... Saludos, arrancamos, nueva edición informativa. Hoy martes 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Este 2023 incide en que es un derecho de toda la sociedad. Afenes ha instalado una carpa en el centro para lanzar el mensaje de que la recuperación es posible. Afenes se instala este 10 de octubre en pleno centro para visibilizar las deficiencias existentes a día de hoy en salud mental... ...y lanzar la campaña Mételo un Gol al Estigma. La pandemia ha servido para resaltar la importancia de la lucha contra las enfermedades mentales... ...también para aclarar que cualquiera puede sufrirlas. Antes no se le daba importancia a la salud mental y debido a la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias que tenía la salud mental... ...y lo importante que es la salud mental. No hay salud sin salud mental. El mensaje principal que quiere lanzar es que con los recursos sanitarios y apoyos se puede resolver este tipo de enfermedades. En la salud mental siempre se ha pensado que no tenía recuperación y la recuperación es posible en la salud mental. Lo que pasa es que necesitamos personas que acompañen a personas en este proceso. Carmen Sibaja hace hincapié en el colectivo de los jóvenes y la prevención de las conductas suicidas y autoagresiones. En aumento tras la pandemia. De hecho en Málaga se quitaron la vida el año pasado 155 personas, una cada dos días. La mayoría adolescentes. Afenes destaca que este año el lema incide en que es un derecho universal. Piden a los sistemas de salud psicólogos y psiquiatras. Málaga tiene la mitad de psicólogos clínicos en la sanidad pública que la media nacional. Sí, en España la media de profesionales está en 10 y aquí la tenemos en 6 o la tenemos en 4. Entonces aquí hace falta una inversión potente, una inversión en profesionales que estén formados, que sean empáticos para que puedan acompañar el proceso de recuperación a estas personas. Y no tener que utilizar esos mecanismos de coerción, de ingresos involuntarios traumáticos. Se tiene que generar un espacio humano, un espacio de protección de derechos para que esa recuperación sea posible. Para Fenes invertir en salud mental es apostar por una sociedad del bienestar protectora de la infancia y la adolescencia. La Junta de Andalucía inicia esta semana la campaña de vacunación de gripe y COVID en residencias y mayores de 85 años. Nuestra comunidad autónoma ha adquirido un 7,5% más de dosis contra la gripe al bajar la edad recomendada a los 60 años. Un otoño más se inicia la campaña de doble vacunación frente a la gripe y al COVID-19 entre las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad. La población general de 85 años o más y el personal de centros sanitarios y sociosanitarios de residencias y centros de discapacidad. La consejera hace un llamamiento a la población a favor de que se vacune para superar los datos de la campaña anterior. Para nosotros es crucial la prevención. Por eso en Andalucía desde el año 18 ahora aquí hemos incrementado el presupuesto en prevención en vacunas en un 178%. Y hoy precisamente empiezan a vacunarse nuestros mayores que están en centros residenciales, el centro de discapacidad, los mayores de 85 años. Los niños entre 6 y 59 meses que hoy coincida que le tengan que poner otra vacuna. En esta campaña se vuelve a incrementar el número de dosis adquiridas para la vacuna contra la gripe. En concreto Andalucía dispondrá de 2,2 millones de dosis, un 7,5% más que en la campaña anterior. Debido principalmente a una de las novedades más destacadas, la bajada de edad de inicio de vacunación antigripal en adultos. Que pasa de los 65 a los 60 años, igual que con la vacunación frente al COVID-19. Como en años anteriores, la vacunación contra la gripe y el COVID-19 se hará de forma escalonada. La siguiente fase comenzará el 30 de octubre, turno de los mayores de 60 años y los grupos profesionales. La última fase se realizará a partir de diciembre, cuando recibirán la doble vacuna los convivientes en el hogar con personas de 60 años o más o personas de riesgo. Los trabajadores del Metro piden la intervención de la Junta de Andalucía para mediar en el conflicto laboral que mantienen contra la empresa concesionaria del Metro. Destacan la precariedad y falta de conciliación existente en Metro Málaga, un problema que se solucionaría con la contratación de tres personas más. Frente a la delegación de la Junta, la plantilla de 84 trabajadores del Metro piden su intervención en el conflicto laboral con la empresa privada judicataria. Afirman que sus condiciones son únicas en el país, en este sector, con un horario que les enferma y les impide conciliar. Y ahora más, con la ampliación al centro, sin más personal. Su turno es de 5 y 20 de la mañana hasta las 2 de la tarde o de 2 de la tarde a 1 y media de la mañana. Horario que, según Prevención, es nocivo para su salud. Por este motivo, llevan en conflicto desde marzo y cuando la empresa parecía que iba a contratar a cuatro personas más para suavizar los turnos, se han vuelto a echar atrás. Es verdad que en la última mesa, que fue el jueves pasado, estuvimos a punto de cerrar un acuerdo donde la empresa ponía una serie de mejoras en la calidad del trabajo y nosotros lo único que le pedíamos, asumiendo la responsabilidad de las negociaciones, era que se ampliara en dos trabajadores más al día. Justo por eso fue por lo que la empresa, que no sabemos por qué, porque ya había dicho que se iba a contratar a más personal, no ha querido firmar el acuerdo. La plantilla solicita la contratación de tres personas, pidan a la Junta que interceda para arrancar este aumento de plantilla. Sin embargo, la Junta hace oídos sordos. Por su parte, Comisiones Obreras pide a Metro Málaga que las prácticas de los nuevos operarios se hagan en el recorrido sin pasajeros. Sin usuarios, un número de prácticas en el que los trabajadores, los compañeros, los operadores de líneas puedan trabajar y no hacer solamente esas prácticas en las cocheras donde no pasan de 10 o 20 kilómetros por hora. Con lo cual, hoy en día, los compañeros están asumiendo la responsabilidad de estar en un tren en el cual no han hecho prácticas suficientes cargados de pasajeros y pasajeras, con lo que puede conllevar un peligro para la propia ciudadanía. La plantilla de Metro Málaga recuerda que lleva ya nueve años con estos problemas de conciliación y precariedad. El diputado Sumar, Toni Valero, ha criticado el plan de movilidad de la Junta de Andalucía por no fomentar el uso del transporte público, según dice. Como ejemplo, afean la precariedad y falta de conciliación que permiten en Metro Málaga. Mitigar los problemas que trabajadoras y trabajadoras tienen todos los días teniendo que recurrir al transporte privado cuando desde la Junta de Andalucía ese plan debería apostar por esas infraestructuras. Por lo tanto, apostar por infraestructuras de transporte colectivo y, cómo no, respetar y cuidar a los trabajadores. Hoy día, los trabajadores de Metro Málaga tienen un serio problema en su salud laboral y un serio problema para la conciliación por la falta de contratación. Por lo tanto, la Junta de Andalucía tiene que atender a esta demanda que es junta para que el Metro de Málaga, que es un gran éxito de los malaqueños y las malaqueñas, se vea correspondido con una prestación de servicios de calidad que requiere la máxima contratación. El túnel de la Alcazaba será cerrado temporalmente al paso desde el domingo debido a las obras de reforma. También quedará cerrada la entrada al parking en el sentido Plaza de la Merced. Con motivo del avance de la obra para el acondicionamiento acústico del túnel de la Alcazaba, desde el próximo domingo 15 de octubre, el túnel permanecerá cerrado al tráfico de vehículos y peatones de domingo a jueves, ambos incluidos en horario de 10 y media de la noche a 6 y media de la mañana. Esta fase de la obra, que está prevista hasta el próximo 21 de diciembre, se centra en el tratamiento acústico de la bóveda del túnel. Durante el transcurso de esta fase, las líneas de autobuses de la MT que circulan por el interior del túnel mantendrán su itinerario habitual, a excepción de la línea N2, que realizará su recorrido por el paseo Salvador-Rueda. Por su parte, en este horario también permanecerá cerrada la entrada al aparcamiento municipal de la Alcazaba por la entrada a sentido Plaza de la Merced. Los usuarios del aparcamiento, así como los residentes, podrán acceder al mismo a través de la entrada situada en sentido Paseo de Reding. Cabe recordar que el proyecto contempla la reducción de un carril de circulación de vehículos, en sentido este, pasando de los cuatro existentes actualmente a tres carriles, lo que reduce la capacidad del eje en un 25% y aumenta la superficie peatonal. El PP hace frente común con los vecinos por el tercer carril de la A7 desde Vélez hasta Málaga Capital. Los populares han iniciado una campaña de recogida de firmas para paliar los atascos de la zona este. El PP malagueño hace frente común con los vecinos de los municipios afectados de la Axarquía que llevan años reclamando al Gobierno Central la creación de un tercer carril en la A7 desde Vélez-Málaga hasta la capital, debido a los constantes atascos existentes. En Vélez, la formación ha iniciado una campaña de recogida de firmas con el objetivo de aunar fuerzas y presionar al Ejecutivo para que haga uso efectivo de esta necesidad. Entendemos que en algunas zonas será complejo y que conllevará estudios que deberán hacerse, sobre todo en los túneles, pero en las otras zonas creemos que existe carril suficiente como para poder ampliarnos de manera inminente. Por eso esta manifestación que hacemos a través de la recogida de firmas y que intentamos que haya una conciencia general en favor de esta propuesta. Los populares recuerdan que sus sedes locales y provincial están abiertas para sumar firmas, aunque harán recogidas puntuales en los municipios de Rincón de la Victoria, La Cala del Moral, Torre de Benagalbón y Benagalbón. La hostelería de la provincia de Málaga supera por primera vez en su historia la media de 100.000 personas empleadas en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, tiene lo que supone un récord histórico en la constatación de que el sector es un motor básico para la economía. Desde Maos se han avanzado estos datos en la celebración del Día de la Hostelería de este año 2023. Se trata de la octava edición de esta femenidad y cuyo lema este año es La gastronomía nos une y cuenta con la colaboración de los reconocidos chefs Susi Díaz y Ángel León. Cada uno de los meses de este verano ha registrado cifras récord de personas dadas de alta en hostelería, según datos oficiales del Gobierno de España. Esto significa una media de 104.500 personas y un porcentaje global de incremento sobre los mismos cuatro meses de 2022 de un 6,1%. Por otro lado, Maos ha presentado una campaña de contratación en hostelería que realizará a través de su portal de empleo y que empieza hoy su difusión en redes sociales. Queremos impulsar el que la gente pueda trabajar en nuestro sector. Tenemos uno de los cinco convenios más altos de toda a nivel nacional. Por tanto, creo que somos un sector que a nivel económico está bastante bien posicionado para ese empleado que quiera desarrollar, tanto a nivel personal como profesional, su carrera dentro de nuestro sector. Y ahora hacemos también una campaña dentro del portal de empleo que tiene la asociación y me gustaría también presentarlo en este día, que creo que es importante, en cuanto a encuentra trabajo en 24 horas. El Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga acogerá más de 100 ponentes durante su celebración, la inauguración del mismo, que cumple 18 años, con el a cargo de sus majestades los Reyes de España. El Congreso se llevará a cabo en el Palacio de Ferias y Congresos de la Capital los próximos días 2 y 3 de noviembre. En palabras del decano del mismo, este año se ha visto aumentado el número de inscripciones. Con 18 años de antigüedad, este evento se ha convertido en punto de referencia para el mundo jurídico nacional. De ahí los más de 100 ponentes que formarán parte de él y que durante dos días hablarán de los temas legales más actuales, tales como la nueva Ley de Bienestar Animal, la prevención del blanqueo de capitales o la identidad de género en el mundo deportivo, entre otros. Formarnos, como decía el alcalde, lo importante que es para nuestra profesión estar al día de todas las novedades, intercambiar conocimientos y experiencias, intercambiarlo entre los abogados, pero también con magistrados, con notarios, con registradores, con todo tipo de profesiones, fomentando la colaboración profesional entre todos. La inauguración del Congreso estará presidida por sus majestades los Reyes de España. La Junta anuncia un segundo plan de aguas regeneradas que va a proporcionar 68 octómetros cúbicos. Con esta nueva acción invertirá 50 millones en terciarios y obras de abastecimiento en la Axarquía. La Administración andaluza ha anunciado que prepara el segundo plan de aguas regeneradas con el inicio de buena parte de las obras previstas en 2024 y con la incorporación de nuevos recursos hídricos hasta 2027, como mínimo 68 octómetros cúbicos. Desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural han señalado que en la provincia de Málaga iniciarán obras para la puesta en marcha de tratamientos terciarios el próximo año en la depuradora de aguas residuales de Nerja, sumando próximamente también terciarios de las de Edar del Guadalhorce y que se estudiará además para la Edar de Antequera. La Junta va a invertir 50 millones de euros en los terciarios y obras de abastecimiento de la comarca de la Axarquía. Esta cantidad de agua es comparable a la que podría generar una desaladora. Los agricultores de la comarca ya cuentan con agua regenerada a través de los tratamientos terciarios puestos en marcha por la Consejería en varios municipios. Le dejamos ahora con otras noticias también destacadas de esta jornada. El Costa del Sol sigue recuperando los registros de mercados emisores más relevantes para el turismo de la provincia de Málaga como el de Alemania, Francia, Países Bajos e Italia. Según los datos que arroja el último boletín de coyuntura turística en los primeros ocho meses del año. Aunque el mercado nacional se mantiene como el principal emisor, con un aumento del 4,4%, se ha incrementado el número de turistas procedentes de estos países, con diferencias respecto al mismo periodo de 2019, de hasta el 30% en el caso de los holandeses. La Diputación ha convocado una nueva edición del Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia. Se trata de la XXII entrega de este galardón que el ente provincial organiza a través de la marca Sabor a Málaga para promocionar la imagen y posicionar en el mercado los sabores malagueños y estimular así a la producción de aceites de calidad. Las almazaras malagueñas pueden presentar sus solicitudes desde el martes 10 de octubre hasta el martes 24 de octubre en tres categorías diferentes, aceite frutado verde intenso, frutado verde medio y frutado maduro. Los andaluces hicieron 2,51 millones de viajes culturales en 2022, cifra que en España ha alcanzado los 16,4 millones de residentes que visitaron otros puntos del país por motivos cultural, lo que generó un gasto total de más de 8.800 millones de euros, de los que 930 millones de euros se generaron en Andalucía, según los datos procedentes de la encuesta de turismo de residentes y la encuesta de gasto turístico. Málaga sigue volcada con los afectados tras el devastador terremoto del pasado mes de septiembre en Marruecos y de nuevo vuelve con su lado más solidario. Hoy saldrá el segundo envío de material para los damnificados, ya el pasado 20 de septiembre se envió un primer convoy de ayuda humanitaria y en este segundo envío se hará llegar a la población afectada 5.500 mantas, 80 tiendas de campaña, 4.000 kilos de productos de higiene y 6.000 kilos de ropa de abrigo. Volvemos con el deporte, semana típica para el Málaga que juega este próximo jueves, jornada festiva por la celebración del Día de la Hispanidad en La Rosaleda frente al Melilla. La modificación de la fecha del partido por la disputa de la Kings Cup de Gerard Piqué en Martíricos, el sábado día 14, obligó a los blanquiazules a calzarse las botas horas después del encuentro en Huelva. Así las cosas, Pellicer apenas tiene tres sesiones para trabajar junto a los suyos en el encuentro de la octava jornada de primera federación. Además, el técnico blanquiazul pierde a Antonio Cordero e Izan Merino convocados con la sub-18. Los canteranos se encuentran en Tenerife para competir en el torneo 4 naciones frente a las selecciones de Turquía, Rumanía y Portugal. Por su parte, Ramón Enríquez, Víctor García y Juan Hernández siguen trabajando en solitario para terminar de recuperarse de sus respectivas lesiones musculares. La parte positiva de adelantar el choque frente a Melilla es que Málaga dispondrá de nueve días hasta su siguiente compromiso, que también será en La Rosaleda frente al Real Madrid-Castilla, el sábado 21 de octubre a las 8 de la tarde. Seguimos con el Atlético Torcal, que se queda sin recompensa ante el Pescados Rubén Burela, tras caer por 1-3 ante el vigente campeón de Liga. Con este resultado, el Torcal cierra la zona de la salvación con tres puntos en tan solo cuatro partidos. El nueces de ronda, Atlético Torcal, plantó cara a las actuales campeonas de la primera división de fútbol sala Iberdrola. Y es que el Pescados Rubén Burela se llevó los tres puntos de Guadaljaire, pero no sin sufrir. Tres goles de Melilla acabaron con un conjunto local que trabajó mucho en defensa ante su público. Las mejores ocasiones para los locales llegaron en el Ecuador de primer tiempo, mientras que la mayoría de jugadas de peligro visitante llegaron tras pérdidas de las de Víctor Quintero, una circunstancia que propició el primer gol visitante antes del descanso. En la reanudación, Melilla firmó el 0-2. Las locales no bajaron los brazos y anotaron el 1-2 obra de Kisia. Finalmente, las ilusiones de las malagueñas se desvanecieron cuando Emily envió el balón al fondo de la red por tercera vez en la tarde para poner el definitivo 1-3 en el marcador. Con este resultado, el Torcal cierra la zona de salvación con tres puntos en cuatro partidos. Las lesiones de los pibos del Unicaja, la falta de aciertos desde el perímetro y un arranque de liga muy exigente frente a rivales de playoff, ha motivado que el conjunto malagueño firme un pésimo comienzo de liga con un balance de una victoria por tres derrotas. El Unicaja ha firmado el peor arranque de temporada con un balance negativo de 1-3 que ha provocado cierta intranquilidad en el entorno del equipo, aunque en lo estrictamente deportivo se pueda explicar como una situación puntual. De hecho, uno de los motivos hay que buscarlo en las lesiones de los tres pivots y es que ni Lima, ni Kravic, ni Sima han podido trabajar durante el verano. A esto hay que sumar las ausencias de Alberto Díaz y Kendrick Perry por estar en el Mundial con España y Montenegro respectivamente. Otro problema que se ha encontrado Ivonne Navarro en este arranque liguero es que el equipo ha perdido muchos puntos en el perímetro. Tampoco ha ayudado nada un inicio de liga con un calendario muy exigente. El Unicaja ha jugado con tres equipos de playoff en estas primeras cuatro jornadas, quitando al Casa de Monzaragoza. Los verdes han recibido al Lenovo Tenerife y al Valencia Basket y han viajado a la cancha del Dreamland Gran Canaria. Una situación que deben y pueden revertir los actuales campeones de la Copa del Rey y es que el ritmo competitivo no descansa. El sábado llega a Málaga el Juventud, mientras que el fin de semana siguiente hay que visitar en Vitoria a Baskonia. Entre medias de esos dos partidos viaje a Hungría para debutar en la Basketball Champions League. Tiempo ahora para el Polideportivo. El Costa del Sol vence al Aula Valladolid por 25-21 en partido celebrado este fin de semana en Carranque. Las Panteras firman un trabo inicial de sobresaliente para colocarse con líderes en la Liga Iberdrola y en la tercera ronda de la EHF Cup. En dos semanas afrontan la visita a la cancha del Granollers. Antes, buena parte del equipo se marchará con sus respectivas selecciones. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal de Deporte, Borja Viva, recibió al equipo de baloncesto del Unicaja, más 35, campeón del mundo finba. El acto se celebró en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de la Capital con la presencia del presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, los entrenadores Pedro y Leandro Ramírez y los jugadores liderados por Carlos Cabezas y Walter Germán. El Real Club Mediterráneo consigue dos medallas en el Campeonato del Mundo del Remo de Mar. Los remeros malagueños se han hecho con una plata para el equipo femenino y un bronce en doble femenino. La cita celebrada en aguas italianas ha congregado a medio millar de deportistas de 32 países. Los Juegos Deportivos Municipales del Ayuntamiento de Málaga cumplen 40 años ofertando hasta 39 disciplinas dirigidas a personas de todas las edades. En esta oferta se encuentran cuatro nuevas modalidades como son trial, mountain bike, triatlón y remo en ergómetro. El plazo de inscripción se cerrará el jueves 19 de octubre. Aquí tienen la presión meteorológica para esta jornada. Como pueden ver, cielos parcialmente cubiertos, sobre todo en el litoral malagueño, temperaturas de entre 27 y 15 grados. Terminamos, pero antes vamos a pasar por el Museo Carmen Thyssen de Málaga y la Ginebra de origen malagueño Larios, que han presentado su segundo mural artístico en el entorno Thyssen, en esta ocasión en la calle Compañía número 15. Brisa Estival es el título de esta segunda obra creada por el artista Lalón y que se integra dentro del proyecto Atardeceres Larios, inspirada en la pintura original que representa a una dama de la alta burguesía sentada a la orilla del mar que detiene su momento de lectura para mirar al espectador Lalón optado por abordar una reinterpretación que honre con fidelidad la mayor parte de la composición original. El visitante podrá conocer más datos sobre la inspiración de Lalón y la pintura original escaneando el código QR que se encuentra bajo la obra. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!